Hola mi gente, aquí Jessica de Jessy's Garden en un blog nuevo para Vida de Nosotros. En esta ocasión quiero hablarles de una chica llamada Rocío que tiene una página de Facebook y de Instagram en el cual vende sus artesanías. Aquí les muestro con lucimiento mi pantalla nueva de Vice Rocío. Vice Rocío así la encuentran en Instagram y en Facebook. No olviden apoyar el comercio local, darnos like a Vida de Nosotros y a Jessy's Garden en Facebook y en Instagram y suscribirse al canal de Vida de Nosotros en YouTube. Recuerden, esta chica hace estos accesorios a precios módicos, apoyen el comercio local y nos vemos en la próxima.